Esto tiene que ver con los naturalizados que tienen que tener 5 años de residencia para poder ser parte de la selección, perdón, claro, de la selección boliviana, pero ahora para ser tomados en cuenta en el fútbol boliviano como extranjero, deberán haber radicado en el país por 5 años. A mí esta no me parece del todo mala, me parece que se adecua a una norma FIFA y al final de cuentas, está bien también porque hay equipos, el caso Claritos Bilster que tiene un altísimo porcentaje de naturalizados, ya le encontraron el lado, ¿no? Pero como lo están implementando ahora me parece adecuado porque no es retroactivo, ¿no? Exactamente. A partir de esta... Los jugadores naturalizados que ya jugaron... Había una corriente también, Gabo, que decía que se podría limitar el número, porque ahorita es ilimitado. Yo creo que sería saludable eso en un futuro cercano. Un poquito sacándonos del fútbol, hablando en general, para mí, ¿no? Si alguien se naturaliza, para mí es boliviano. Yo creo que tiene que tener todos los derechos de un boliviano. El tema es, repito, que si se trabajaría en inferiores, no todos los extranjeros serían mejores como para que un equipo pueda tener un montón de naturalizados en su equipo. Totalmente.